Médicos a nivel nacional suspenden sus medidas de presión, lo trasladamos en vivo hasta la paz. ...de Bolivia y del Consejo Nacional de Salud firmar este acuerdo y de esta manera vamos a entregar en estos momentos a la Cámara de Senadores y como también al Ministerio de Gobierno este convenio para que en un tiempo establecido se haga una agenda y podamos responder a este sacrificio del pueblo de Bolivia. Queremos comunicar oficialmente que las medidas después de firmar este acuerdo, las medidas de presión, tanto los piquetes de huelga de hambre y la huelga general indefinida, queda levantada a partir de las cero horas del día de mañana. Recalcamos y pedimos a la población que juntos este logro para mejorar la salud de nuestro país, este sacrificio es un compromiso de los profesionales de salud, que nosotros no claudicaremos en la defensa y vamos a volver a nuestros hospitales con esos guardapolos que significaron en estos días defensa de la lucha y la dignidad de los profesionales de salud. Vamos a volver a trabajar con esa vocación de servicio para nuestro pueblo en el sentido de que estamos comprometidos todos para trabajar. Todos los hospitales empiezan a funcionar. Doctor, a partir de las cero horas le damos la información o puede ser sustentido a las medidas de presión. Exactamente, vamos a hacer un regreso ordenado a nuestros hospitales que permitan garantizar y que el pueblo de Bolivia goce de sus verdaderos profesionales trabajando con esa vocación de servicio para ustedes. No más hospitales que no tengan equipamiento suficiente, no más hospitales sin el personal suficiente. Vamos a trabajar en aquello y este es nuestro compromiso.